No nos gusta que nos digan qué ponernos, que traten de convencernos, que piensen que todavía somos niños, cuando nos dicen qué hacer. Pero amamos cuando nos parecemos. Por más diferentes que queramos ser, en el fondo somos iguales a ellos. Y para celebrar cada semejanza, Pinedo sortea dos camionetas Kia Sportax 0 km. Vení a Pinedo Shopping y encontrá aquello que te une. Pinedo Shopping. Disfrutalo como quieras.